Segunda parte, a ver cómo los medios están tratando este tema. No se asuste, doña, que estoy jodiendo. Con las constantes novedades sobre el coronavirus en boca de todos y todas, comenzaron a entrar en vigor distintas suspensiones y restricciones a nivel local en espectáculos públicos y eventos varios para tratar de prevenir la proliferación de esta peste del infierno, ¿vió? Lo cual es lógico, porque convengamos que el panorama que se presenta es notablemente peliagudo en distintas partes del mundo y no es cuestión de que la tendencia viral se mantenga acá también. Chicos, bájenlo, este no era el tape, era otro. Axel Kicillof confirma la suspensión de los espectáculos masivos en provincia de Buenos Aires. ¡Honoravirus! Tienes tú, es el... ¡Uy, justo este otra vez! ...que este sábado se iba a presentar en... ...con un show vendido hace mucho tiempo. Obviamente decidieron suspenderlo. Mariano, no te vas a poner a llorar, te lo pido, por favor. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. ¡Impacto! Primicias ya. Adrián Ventura no cumplió la cuarentena y Dominique Metzger lo delató en las redes. La periodista notó que su compañero no cumplió con los días de aislamiento tras regresar de un país con alto riesgo de contagio y lo mandó al frente. ¿Usted boludo? Tweet de Adrián Ventura. Buen día en Tempraneros. Todo Noticias. Respuesta de Dominique Metzger. Pero Adri, ¿vos no tendrías que estar en tu casa? ¡Ish! Y Ventura llegó ayer en Estados Unidos. Ningún control. En el 6 a nada. Yo venía de Estados Unidos, vi a Houston, aterrizó el avión repleto de gente. ¿No te dieron ese formulario para llorar? Nada, ningún control. No sigas hablando porque a vos no te salvan ni la selección de papas laburando a full. Observá. Clarín, Internacional, alerta sanitaria. Porno gratis contra el coronavirus en Italia. Pornhub libera todo su contenido. El servicio de streaming para adultos permitirá acceder a sus videos premium para poder soportar la cuarentena. ¿Qué haces, tío? ¿Tengo unas poquillas? ¿Ahora? Mira, si es para darnos un costillo. Tuve la pena de a mí, yo te la pena de a ti. Gisela, que está en Banfield, ¿sí? No sabemos si tiene coronavirus, está aislada. La van a internar ahora. Yo estuve con un alemán. ¡Pasma al pez! Fue a China, de China fue a Japón, Japón fue a Alemania, su país, de Alemania se fue a Brasil, de Brasil, se fue a Paraguay, de Paraguay a Uruguay, y vino acá. ¿Querés pasar? No, señora. Mirá que no hay ninguna molestia. Gracias, señora. Pero pasaba, vení, si no es molestia, tío, que no es molestia, vení, papá, que andá para adentro, querés, y haga un poco de bulto, vino tan poca gente. Me trajo un kimono de Japón y el bombón de Alemania. ¿Cómo? Me trajo un kimono de Japón y el bombón de Alemania. Pero... Graciela Alfano nos advirtió hace ocho años, primero de diciembre de 2012, tuit de Graciela Alfano. Confirman casos de nuevo inmortal virus, coronavirus, relacionado con SARS en Medio Oriente. Es de la familia de los que causan resfríos. ¡Mire! Esto es Ushuaia, ¿se dan cuenta? Ushuaia, en la Guayguapi, ¿estamos? ¿Qué pasa con este crucero? Tengo miedo que termine muy mal esto. 1.700 pasajeros de China. Sí, sí. ¿1.700 pasajeros? Exactamente. No lo dejan bajar. No, no lo dejan bajar por el peligro que puede acarrear con respecto a transmitir el coronavirus. ¡Vamos a vivir! ¡Ya! ¡Color a virus! ¡Vamos a morir! ¿Está ahí, director, la del audio? Vamos a ver cómo sigue esta historia, que presumimos que acá no se detiene, lamentablemente. Quería agregar algo, Mecha. Hay muchos pases de facturas acá, atención. ¡Hipa! Fíjense lo que pasó con el caso de Ventura. Ventura había ido a Ventura de TN, había ido a invitado, a esos congresos que invitan a la comunidad de los Estados Unidos. Volvió y se produjo bronca entre sus compañeros porque algunos cuyos hijos habían viajado, están en cuarentena y él no la hizo a la cuarentena. Ahora, el tema viene de antes. ¿Por qué? Porque habría dos chicas que trabajan con él, bueno, vamos a decir los nombres, Jimena Grandinetti y la chica Bonadeo, que se habrían quejado en personal porque aparentemente habría maltrato los programas los domingos a la noche. ¿Se acuerdan? En los domingos que él hace un programa con las dos chicas. Eso es un tema más delicado, ¿no? Claro, que no las dejaría opinar, no las dejaría... Las tiene como de adorno. No las dejaría preguntar y entonces hay como bronca. Siempre con indirecta, Anin, sí, ¿viste? No, no, pero yo les digo por qué el trasfondo que empezó a trascender el tema de Ventura. ¿Por qué contra Ventura y no contra otros que viajan? No, bueno, pero no hay muchos periodistas que hayan viajado y recién llegado. Que hayan puesto tanta imagen en las redes. Pero aparte, Mercedes, TN está 24 horas hablando de este tema. Todos sus conductores hablando de los recaudos que hay que tomar. Y un conductor de los principales no toma recaudos. Que tiene que dar el ejemplo. Es que para el diablo. Sí, pero no, pero Ventura no debió haber ido a trabajar hoy. No, ni si se refiere a cómo desde el propio canal o desde algunas propias compañeras... Lo mandaron al frente. Lo mandaron al frente y empezaron a fogonearlo, que después hasta Rial siguió con el tema. Ahora, perdóname. Pero venía de ahí el tema. Pero él hizo todo lo posible también. Nosotros, que somos comunicadores, que tendríamos que dar el ejemplo, está mal. Digo, es... Es raro. Habrá pensado que, viste, que por lo menos hasta hace unas horas había algunos países que eran los de, hipotéticamente, más peligro. Si Trump cierra las fronteras, venís de Estados Unidos. No sé de dónde venía Ventura. De Washington. Estaba en un congreso en Washington. No te puedo dejar de Ventura. No, no venía. No es de que no es de mi familia. Como compañero, lo que sienten todos es la falta de solidaridad, de poner en peligro al resto. Conciencia ha ocurrido con un gerente de algún supermercado que no... Capaz que él llamó a su superior o, viste, al gerente. Digo, no, veniste a laburar. Mira, lo que pasa es que lo comparan con el caso de Paula García. Paula, que es muy querida en TN, sus hijos habían viajado a Medio Oriente. Faltó que digan, no como Ventura. No, no, porque yo no tengo nada contra Ventura. Simplemente estoy informando. No, 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 en serio. Y Paula avisó que... ¿Qué pusieron? Paula García avisó que los hijos habían estado de viaje antes que llegaran. Y se ha ido por su cuenta. Claro, y personal la de... Pero además no solamente se aisló. Ha hecho, digo, ha seguido trabajando desde su casa vía streaming. O sea, que lo que ha hecho Paula de verdad es maravilloso. Y la felicito. Como periodista siguió haciendo su laburo. Lo hizo vía streaming. Chicos, la gente no sabe de qué estamos hablando. No se hizo desconectar de la información. La gente no sabe de qué estamos hablando. No sabe de qué estamos hablando. Ok, cortamos acá. Bueno, listo.